... Hola, mi nombre es Elena Floristán y soy la directora del área de prácticas y empleo de la Universidad Católica de Valencia y directora de la cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores Universidad Católica de Valencia que hoy venimos a presentar. Venimos a presentar una cátedra que pretende intentar fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos de la Universidad Católica de Valencia sabiendo que es un reto puesto que la mayor parte de ellos no consideran emprender o montar un negocio como una opción de salida por dos frenos fundamentalmente, lo que consideramos el miedo al fracaso y que luego muchas de nuestras situaciones sobradas no tienen realmente conocimiento en materias de empresa y eso hace que muchos alumnos nuestros no se animen a contemplar el autoempleo como una opción de salida profesional. Por ello la apuesta de la Universidad Católica es por el emprendedurismo, por fomentar ese espíritu emprendedor entre nuestros estudiantes y un primer paso en esa dirección ha sido la creación de la cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores que hoy venimos a presentar. Yo pienso que lo primero, lo primero y lo más fundamental es que podéis. Y eso es la parte más importante. Que nadie salga de las palabras que nosotros vamos a transmitir en que no podéis montar una empresa. Si quieres, puedes. Te va a costar. Es difícil. Nosotros éramos dos farmacéuticos, somos dos farmacéuticos, socios de la empresa, en los que empezábamos dos en una rebotica de 4 metros cuadrados y hoy, gracias a todo lo que es el proyecto, tenemos una empresa con más de 500 trabajadores y, no sé, por dar una cifra, de nuestras instalaciones salieron el año pasado 72 millones de unidades de tarros. De ese comienzo que es muy difícil, que es muy duro, que os vais a encontrar con todos los problemas del mundo, al final se puede llegar a hacer una gran empresa como las que tenemos aquí en la comunidad valenciana. No vengo a contaros exactamente si a lo mejor yo como interprovedor de Mercadona o cómo conseguí una, digamos, pues ir creciendo y que desde luego... ¿Vas a no permitirte el lujo de probar a hacer aquello con lo que has soñado? Yo creo que hay un tema muy importante y, por lo menos, a mí me ha motivado siempre y es, tengo que hacer aquello por lo que siento pasión y me divierte y me implico. Porque cuando habla Vicente de sus 14 horas que él dice, cuando habla de sus 14 horas, es que tú tienes que estar apasionado por lo que haces. Cuando empiezas a emprender, yo creo que tomé conciencia de ser empresario cuando cumplí los 40 años. Yo monté mi empresa con 22, tengo ahora 49. Yo creo que tomé conciencia de que era empresario con los 40 años. Cuando tus problemas son de gestión financiera, de planificación estratégica, cuando tus problemas son mucho más gordos que al principio, que lo que yo hacía era vender viajes. Y a mí me encantaba lo que hacía. Yo creo que lo que decía Vicente, la diferencia entre vosotros y nosotros, que no hay ninguna diferencia, es sencillamente dar el paso y hacer aquello que crees y que te apetece. Aquellos que hemos emprendido, no os creáis que inicialmente pensamos en hacer una gran empresa o ganar mucho dinero. Ese es otro error. Yo creo que nos motivan otras cosas. Si las cosas las haces bien, trabajas bien y tienes una buena estrategia, el dinero vendrá. Pero no creo que haya sido nuestra principal motivación. Tampoco hay por qué soñar en el seno más grande. Tampoco hay por qué soñar. Igual, lo que a ti te apetece es hacer una gama de zapatos muy especiales que te apasionan. Tienes un público muy reducido, pero eres el mejor en ese nicho. Y con 3 o 4 trabajadores, montas una empresa de calidad, eficiente, emblemática. Es que no tienes por qué tomar las referencias de los más grandes tampoco. Tu empresa crecerá en función del talle de cliente que tengas, de la cuota de mercado que tu producto pueda encajar, pero no necesariamente es mejor el más grande. Lo que sí que hacía era, lo que sí que tenía es que yo estaba enamorado de lo que hacía. Y solo con esa pasión tú contagias a los demás. Yo creo que emprender también es una forma de ser. Las personas que emprendemos, yo creo que hay una parte que es educativa, como en tu casa te han enseñado a ser curiosa o curioso. También cómo te han alentado ante los fracasos, que hay muchísimos, a lo de te levantar. Cómo te han ayudado a no sentirte muy ridículo o muy ridícula con aquello de dar nuevas ideas. Porque se estimula el dar nuevas ideas, pero es verdad que hay un porcentaje de éxito o fracaso. Al principio diríamos mucho de fracaso cuando estás generando ideas. Y también diría que una idea no es una ocurrencia. En otro momento, si queréis, también veríamos la diferencia. Aunque una idea lo que supone es que utilizamos mucho más nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, como que diseñamos y pulimos más lo que al principio es más puramente emocional, pero que es necesario. Haciendo un símil, hablando del amor, que es un tema que me encanta, ya que había hecho también, diríamos que así como el flechazo es necesario para enamorarte, pues para emprender, para cualquier acción laboral, es necesario también tener muchísima visión en lo que vas a hacer. Nosotros realizamos en un mismo espacio todos los trámites necesarios para la creación y pretendemos unificar y simplificar, reducir el tiempo de creación de la empresa, el fomento de la colaboración de las distintas administraciones y la resolución en el menor tiempo posible del mayor número de trámites necesarios para la formación de la empresa. Se han creado desde el año 2002 unas 9.000 empresas y la experiencia nos muestra datos estadísticos que pueden resultar curiosos, sorprendentes. El 40% de las empresas, de las personas que crean las empresas, son licenciados universitarios. Entonces el mensaje que queríamos dar es, no pienses cuando termines tu carrera en quién te puede dar trabajo, sino cómo puedes tú generar tu propio puesto de trabajo, tu propia empresa y por supuesto, y como se ha comentado aquí, generar a la vez puestos de trabajo para otros. Entonces a partir de ahí empezamos con un programa de formación y continuamos con la creación de distintas cátedras en distintas universidades. La idea, pues indudablemente, dar las herramientas siempre desde un punto de vista transversal, es decir, cualquier alumno universitario estudie la carrera que estudie e incluso hay carreras que en estos momentos lo necesitan mucho más, tiene que plantearse ser emprendedor porque quizás su salida profesional, si no es a través de esta vía, por circunstancias, por cambios en la sociedad, de negocio y demás, puede estar muy complicada. Entonces, un poco lo que queríamos era, o lo que se quiere es dar herramientas, dar formación a aquellas personas que están interesadas. La situación actual que estamos atravesando son fundamentales para motivar, para potenciar, para sacar de vosotros ese germen emprendedor que en el día de mañana nos tiene que ayudar, os tiene que ayudar a revitalizar el tejido empresarial, a revitalizar la economía, a generar empleo en el futuro. Y sois vosotros, sois vosotros los jóvenes los que tenéis esa posibilidad. Habéis visto que el emprendimiento es posible, que se puede emprender, que hemos tenido aquí ejemplos palpables, ejemplos directos, ejemplos de gente como vosotros que hace X tiempo estaba sentada y estaba estudiando sus carreras y que acabó y decidió tomar esa alternativa que ofrece el mercado laboral. Estoy convencido que la cátedra que hoy presentamos nos va a ayudar a alcanzar ese triple objetivo que en materia de emprendimiento y respecto de nuestros alumnos se marca la Universidad Católica de Valencia de San Vicente Mártir y a los que se ha hecho referencia en las distintas intervenciones. Primero, que nuestros alumnos quieran emprender, ayudándoles a desarrollar sus capacidades creativas. En segundo lugar, que nuestros alumnos sepan emprender, ayudándoles y formándoles en materia de emprendimiento. Y por último, en tercer lugar, que nuestros alumnos puedan emprender, que como universidad les ayudemos a emprender, los acompañemos en sus inicios. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este acto. El mensaje que yo transmitiría a todos los estudiantes y a todos los otros emprendedores es que pueden hacerlo. Si ellos quieren, podéis. Y es una cuestión de que os pongáis, de que deis el primer paso y lo que he querido transmitir durante mis palabras y con el gran evento que se ha organizado hoy de esta catedra como en los emprendedores es que mucho ánimo y que no hay ninguna excusa para que no empecéis con vuestro negocio. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el acto de hoy ha sido fundamental, principalmente porque lo que estamos tratando es de ir a la gente que puede iniciar su propio proyecto, que no espere, que no tienen por qué esperar y tratar de contar experiencias personales y generar personas sobre lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, el esfuerzo que le hemos dedicado, la pasión con la que hacemos las cosas, transmitirnos a la gente que está en la universidad y que se está planteando qué hacer, yo creo que era un acto fundamental. Entonces yo estoy contento porque la satisfacción de la gente al salir del acto se notaba y esperamos haber aportado a todos un poco de ilusión, porque lo bueno está funcionando. A mí me ha parecido un acto estimulante, motivador, optimista, que nos hace falta. Esto es un poco decir que la persona emprendedora es una persona que lucha. Y bueno, estamos todos llamados a luchar en positivo y a ser felices con lo que hacemos. Trabajar no solo es una dimensión de la persona, trabajar a veces es lo que hace la diferencia entre soy feliz o no soy feliz. Es algo muy serio. Entonces yo creo que emprender es una manera de posibilitar dentro de este recorrido ser feliz. Gracias.